Kate del Castillo retoma el personaje de la poderosa narcotraficante, pero hay muchas caras nuevas en la serie de Telemundo. Kate del Castillo vuelve a interpretar a Teresa Mendoza ocho años después. Foto, Telemundo Raúl Boba, Humberto Zurita, Paola Núñez, Antonio Gil, Patricia Reyes Espíndola, Mark Thatcher, Kika Edgar, Flavio Medina, Eduardo Santamarina, Eric Roberts, son algunos de los nombres que se unirán al de Kate del Castillo en el regreso de La Reina de la Sur, después de casi una década de la mano de Telemundo y Netflix. Precisamente Telemundo anunció hoy el elenco completo de la próxima temporada de Ayer, La Reina del Sur, a la que no quieren llamar, La Reina del Sur 2, en lo que será el regreso de la que aún es la serie más exitosa de la historia de la cadena y que abrió el camino para las superseries que tan buenos resultados han dado en audiencia para Telemundo. En esta continuación de la historia basada en el libro de Arturo Pérez Reverte, la mexicana Kate del Castillo volverá a encarnar a la protagonista Teresa Mendoza. Junto a ella estarán actores internacionales como el italiano Raúl Bova, Ander de Tuscan San, All the Roots Lead to Rome, Facing Windows, The First and of Petec, Alien vs. Predator, Humberto Zurita, Paola Núñez, Antonio Gil, The Manjú Quilet, Don Quixote, Risen, The Merchant of Venice, Chocolate, Patricia Reyes Espíndola, Mark Thatcher, Kika Edgar, Flavio Medina, Eduardo Santa Marina y Eric Roberts, The Dark Knight, Inherent Vice, y Hermano de, así como algunos actores del elenco original. Sinopsis La historia de la nueva reina del sur arranca ocho años después de que la poderosa narcotraficante Teresa Mendoza desaparece en manos del programa de protección de testigos de Estados Unidos tras derrocar al candidato presidencial mexicano Epifanio Vargas. Teresa es conocida ahora como María Dantes y vive en completo anonimato en Italia, donde está criando tranquilamente a su hija Sofía en la villa toscana Masa Marítima. Sin embargo su vida dará un giro inesperado y hará lo imposible para recuperar su trono como la reina del sur. Éxito de La reina del sur se debe a la trama, asegura Kate del Castillo. Una bella historia sobre una anti heroína que lucha por su vida. Esta es una nueva Teresa. La trayectoria de su historia está fundamentada en el amor por su hija. Ahora tiene que enfrentarse a todo el mundo para rescatarla. Estoy fascinada con la nueva temporada. Estremecerá a los fanáticos de todo el mundo. Esta es la reina del sur a la enésima potencia. La filmación de la nueva temporada tuvo lugar en ocho países diferentes. Italia, Rusia, Rumanía, España, México, Colombia, Belice y Estados Unidos. Nuevos personajes. Raúl Boba como Francesco Belmondo. Lupo, Isabela Sierra como Sofía Dantes. Humberto Zurita como Epitafio Vargas. Kika Edgar como Genoveva. Alcalá Mark Thatcher como Alejandro Alcalá. Flavio Medina como Zurdo Villafoto. Esteban Calderón. Telemundo Paola Núñez como Manuela. Kira, Eric Roberts como Eric Seldon. Foto, Tony Duran. Telemundo Tiago Correa como Jonathan Pérez. Patricia Reyes. Espíndola como Carmen Martínez. Luisa Gavasa como Cayetana. Segovia Eduardo Yanez como Antonio Alcalá. Eduardo Santa Marina como Mariano Bravo. Aitor Luna como Pedro. Personajes de la primera temporada que vuelven. Antonio Gil como Ler Yosikov. Carmen Navarro como Conejo. Alejandro Calva como Batman. M.S. Cristian Tapan como Willy Rangel. Kuka Escribano como Seila. Eduardo Velasco como Abdelkaer. Chaid Abdelali El Asís. Como Ahmed Lincoln. Palomeque como Sánchez Godoy. Miguel Ángel Blanco como Siso. Pernas Miguel de Miguel como Teo. Foto, Telemundo. Emanuel Orenday como Danilo Márquez. Foto, Telemundo. Agatha Clares como Paloma Aljarafe. Alex Spitzer como Ray Davila. Foto, Alex Córdoba. Telemundo Sara Vidorreta como Rocío Aljarafe. Vera Mercado como Virginia Vargas. Foto, Telemundo. Carmen Flores Sandoval como Charo. Foto, Telemundo. Juan José Arjona como Pablo Flores. Quique San Martín como Telmo. Carlos Aguilar como Benxamin. Otros nuevos personajes. María Camila Giraldo como Jimena Montes. Norma Angélica como Morgana. Eduardo Pérez como Sergio. Polmonem como Juanito. Dimitri Anisimoz como Anton. Aroa Jafez como Triana. Jesús Castro como Jesús. Ana Ciocchetti como Marietta Lancaster. Y Roberto Abraham Bolmuz como Lencho. Un éxito de audiencias sin precedentes basada en el bestseller del escritor y periodista español Arturo Pérez Reverte, La Reina del Sur. Fue estrenada en 2011 y obtuvo un éxito instantáneo más allá del mercado de habla hispana. El final de la primera temporada obtuvo el mayor índice de audiencia en el horario estelar de las 10 de la noche superando incluso a las cadenas norteamericanas de habla en inglés. En los nueve años desde su estreno, el impacto de este contundente drama se siente aún hoy. Kate se ha elevado aún más como una estrella desde el estreno de la serie y contar con ella de nuevo en su papel más emblemático es sólo el inicio. Esta colaboración con Netflix le ofrece a la serie una oportunidad de llegar a un público aún más amplio que antes. Confiamos en que esta combinación de talento internacional, una historia llena de acción y emociones, y el alto nivel de calidad de esta producción internacional será una experiencia entretenida para todos los público, dijo Marco Santana, presidente de Telemundo Global Estudios, a través de un comunicado. El éxito de La Reina del Sur, que sigue siendo la serie de mayor sintonía en la historia de Telemundo, permitió lanzar la franquicia Super Series marca registrada de la cadena. Asimismo, esta serie, una de las más influyentes de su tipo en la televisión, fue la inspiración del éxito en inglés, Queen of the South, cuya cuarta temporada se estrenará en 2019 en USA Network. Creada por Arturo Pérez Reverte, La Reina del Sur, está escrita por Roberto Estopelo, Juan Marcos Blanco, Miguel Ferrari y José Miguel Núñez. Marco Santana es el showrunner de la serie Junto Marta Godoy, productora ejecutiva de Telemundo, La Reina del Sur, 1, El Señor de los Cielos, 1 y 2, y Rodrigo Guerrero, productor ejecutivo para G-Studios. La Reina del Sur, es una coproducción de Telemundo Global Studios y Netflix. Telemundo tiene los derechos exclusivos en Estados Unidos y Puerto Rico, y Netflix tiene los derechos exclusivos en el resto del mundo. ¡Suscríbete!